Y todo lo baila Y ahora que me piden, que me piden, no va a dar Mi corazón me susurró A mí no vuelva sin su amor A las estrellas voy a bajar, pa' que ilumine tu caminar Anda despacio y sin calar, que te quiero abrazar Coge tu asiento, lánzame, no voy a morderte en el corazón Sabe muy lento y siente amor, sabes que yo te ayudo Just leave it up Just leave it up Just leave it up Just leave it up Nothing more time We are, you are, I am you We are, you are, I am you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!